Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a realizar 3 nuevas misiones en este mundo paralelo a Carson of Bambam. La primera misión es del jefe cerdo, la segunda es la misión de Bambam y la tercera es la misión de Laska. Desbloquearemos su cuarto secreto, pero antes suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu pedazo de like. O un grupo de bambalinas te perseguirán por todo el juego. Tienes 3 segundos para hacerlo. 3, 2, 1... Lo siento por aquellos que no lo hicieron. Recuerda que los enlaces de los videos originales te los voy a dejar en la cajita de la descripción para que también vayas a mostrar tu apoyo. Y ahora sí chicos, vamos a ponerle play. Ok, el primer video es de Boogie Foogie. Ayer vimos esta persecución. Vean, viene Capitán Fittles gigantesco detrás de nosotros, así que tenemos que huir. Y abrimos esta puerta y nos encontramos con la puerta del jefe cerdo. Pero el Capitán Fittles rompe esta barrera y cae al abismo. Esto estuvo muy épico. Ok, y ahora se viene nuestro encuentro con el jefe cerdo. Vean, el letrero dice... Le damos la bienvenida a niños como tú. ¡Oh chicos! Vean esa cara. El cerdo doble cara. Por fin hemos visto a esta extraña criatura. Ok. ¡Oh! Su sonido. Ok, muy peculiar. Y parece que vamos a ir hacia su cuarto secreto. Vamos a desbloquear su cuarto secreto. ¡Oh chicos! Me da un poco de mal rollo. Ok. Entramos. Es la zona de la cafetería. La que vimos en el trailer anterior. Y vean. Ok. Tenemos una nueva misión. La misión del jefe cerdo. Hemos acabado la cena. Ahora toca limpiar el desorden. Encuentra siete platos y ponlos en el elevador de lavado para recibir un regalo especial. Ok chicos. Esta es nuestra nueva misión. Tenemos que encontrar esos siete platos y colocarlos justo en este elevador. No parece nada difícil, pero vean. Ahí está nuestro compañero. Está ahí vigilando que lo hagamos correctamente. Ok. Tenemos el primero. El segundo. O sea, no va a ser nada difícil porque estamos en la cafetería donde han comido. Y obviamente dejaron los platos sucios. Y creo que ya solamente nos faltan dos. Ok. ¡Oh! Vean el sonido que hace, chicos. Un sonido literal de cerdo. No es un jumpscare, pero es muy peculiar. Ok. Creo que tenemos el último. ¡Hola chicos! Está atrás de nosotros. Ahora tenemos que llevarlo hacia el elevador. Y él ha entrado en lo que parece ser la cocina de la cafetería. Chicos. Ok. Vamos a colocar aquí todos los platos para que este elevador de lavado se los lleve y queden totalmente limpios. Y ahora sí, viene nuestro regalo sorpresa. Ok. ¿Cuál es? Chicos. Nos han dado un nuevo control del dron. Wow. Vean. El control anterior me parece que tenía... Sí. Solamente tenía una antena. Y también tenía un botón que tenía un símbolo de regalo. Pero este nuevo control tiene dos botones. Dice uno y dos y dos antenas. Así que esto se va a poner muy bueno. Ya quiero ver cómo vamos a utilizar este nuevo control. Hola chicos. Pensé que esta era la parte de la cocina. Pero parece más bien una zona de almacenaje de comida. Ok. Está ahí abajo y parece que quiere que le tiremos este contenedor. Ok. Vamos a hacerlo porque él nos lo pide. Perfecto. ¡Oh! Y su risa, chicos. Un letrero en la pared. Esperen. Necesitamos ver qué es lo que decía el letrero. Peligro. No alimentes al chef. Acabamos de cometer un grave error. Lo hemos alimentado. Y vean cómo está creciendo. Recuerden que en la cafetería había estos letreros que decía. Come más para hacerte más grande. Era una advertencia y no lo hemos visto. Chicos. Hemos alimentado a este cerdito. Así que esto se pone cada vez más interesante. Las siguientes animaciones de Poppy Play Game. Recuerden que ayer tuvimos este encuentro misterioso entre Bambam y Bambalina. Pero nos descubrieron. Así que Bambalina decidió llevarnos al salón de clases. Y después de realizarnos algunas preguntas. Hicimos un buen trabajo. Así que decidió dejarnos ir. Pero con la condición de que ayudáramos a Bambam en una misión. Así que chicos. Esto se va a poner bastante bueno. Recuerden que ahí estaba Nap Nap vigilándonos. Pero por alguna extraña razón. No puede entrar aquí a este laberinto. Así que nosotros tenemos que encontrar a Bambam para ver cuál es esa misión. Chicos. Vean. Hay un montón de pelotas regadas por aquí. Igual que puertas. Y aquí está Bambam. Ok. Estás aquí. Necesito tu ayuda. Nap Nap. Regó todos mis juguetes por el laberinto. Son pelotas blancas y rojas. Ok. Tenemos que colocarlas. Vean. Tenemos dos cestos. El rojo y el blanco. Así que tenemos que ir recolectando todas estas pelotas. Y colocarlas en cada cesto correspondiente. Tenemos que hacerlo una a una. Recuerden que aquí no podemos llevar varias a la vez. Así que tenemos que estar haciendo una y otra vez. Mientras lo hacemos chicos. Vayan a dejar en los comentarios. Qué misión les está pareciendo más. Más increíble. La misión del jefe cerdo. O la misión de Bambam. Recuerden que tenemos una tercera misión. Así que sigan viendo el video. Porque vamos a hacer la misión de Laskat. Este nuevo personaje de Save Playtime. Que también está súper épico. Y que ya van a ver. Ok chicos. Aquí encontramos otra pelota blanca. Y tenemos que colocarla en este cesto. Ya falta cada vez menos. Ok. Creo que por aquí vimos unas. Por esta. Ah sí chicos. Vean. Ahí hay varias juntas. Uy. Y Nap Nap. Nap Nap. Siempre vigilando. Eres el mejor. Ok. Parece que lo estamos haciendo bien. Hasta ahora. Esta es una misión bastante fácil. Yo creo que recolectar estas pelotas. Y colocarlas en el cesto. No es nada difícil. Nos hacen falta nada más las rojas. Por aquí veo la penúltima. Vamos a colocarla en el cesto. Cesto rojo. Gran trabajo. No te falta mucho. Ven chicos. Y como les digo. Creo que estamos a punto de terminar esta misión. Ok. Tenemos la última pelota. Hay que depositarla en el cesto. Para ver qué es lo que va a pasar. Boo. Oh. Nos trató de asustar. Ok. Es una broma. Lo siento. Así que hay un secreto en esta imagen. Tienes que analizarla. Nos dan dos cosas chicos. Vean. Nos han dado dos cosas. Una nueva tarjeta de acceso. Y nos dan también esta hoja que tiene un dibujo. Ok. Vamos a ver esto nuevamente. Y ya les digo lo que nos dijo Bambam. Dice. Es un pasadizo secreto. Tienes que salir al pasillo. Es el camino más corto. Solo tienes que empujar el armario lejos de la pared. Ok. Parece que tenemos que encontrar un armario. Y tenemos que deslizarlo. Y vean. En la imagen tenemos aquí a Nap Nap. Al Shirip Zapo. Y a Slow Selin. En una especie de como de parque. Al menos se sube aquí unos arbolitos. Y arriba dice que el armario tenemos que moverlo. Los armarios siempre guardan secretos valiosos. Wow chicos. Esto se pone cada vez mejor. Chicos. Esto cada vez se pone mejor. Ahora tenemos que encontrar ese camino. Ese pasillo. Y encontrar ese librero para descubrir un nuevo secreto. Y vamos con la tercera misión. Que es la misión de Laskat. De Sail Playtime. Ok. Comenzamos aquí en la plataforma. Recuerden que aquí es como si terminara el chapter 2. Y comenzara el capítulo número 3. Se abre la plataforma para poder bajar. Ok. Tenemos a Dron. Y por aquí creo que. Oh. Tenemos que presionar ese botón chicos. Vean. Hay varias plataformas. La que bajamos no era la única. De hecho. Estas están destruidas. Hola chicos. ¿Qué acabamos de hacer? Parece que hicimos que esa plataforma cayera. Pero conseguimos esta lámpara. Ok. Vamos a utilizarla y vamos a entrar a este cuarto. Uy. Esta lámpara es súper valiosa. Porque esta luz. Vean. Nos permite ver cosas en la oscuridad. Y ahora vemos huellas y manchas. Uy. Una cola chicos. ¿Qué es eso? Ok. Tenemos hasta un símbolo de muerte. Peligro. No sé hacia dónde vamos. Pero tenemos que hacerlo para intentar salir de la guardería. De alguna manera. Vean. Ese lagarto rosa chicos. Hola. Su cara. Es como una cara de gatito. Pero dientes súper diabólicos. Entramos de nuevo a la cafetería. Muy parecida a la cafetería del jefe cerdo. Y vean. Hay un nuevo letrero. Pero esta vez es de Laskat. Laskat dice. Miau miau. Ok. Recuerden que es como una combinación entre lagarto gato. Y por eso creo que hace este sonido. Bueno. Y él dice. ¿Eres digno de la vida? ¿A qué se referirá? Si somos dignos de estar con vida. Uy. Y de este lado tenemos este cartel. Donde están todos nuestros personajes. Incluidos. Laskat. Incluso también. Slow Selin. Y hasta el sheriff sapo. Pero todos tienen. Un curioso sombrero. De chef. Parece que todos tenían clase de cocina. Al menos. Vean. Hay un montón de pasteles. Y acabamos de recoger. A ver. Acabamos de recoger un cubo. Que estaba sobre esta mesa. Y lo colocamos. Ok. En la parte de aquí enfrente. Si chicos. Tenemos que hacer un letrero. Tenemos que colocar el nombre de Laskat. Vean. Esta es una F. No nos sirve. Una H tampoco. La Z. Claro que si. Y tenemos que hacer el nombre correcto. Esto es muy fácil. Esta tercera misión parece muy sencilla. Pero. Ojo. Ok. Ojo. Porque nos está vigilando. Nos está acechando. Por si nos equivocamos. No. ¿Qué hemos hecho? Chicos. Acabamos de agarrar la letra Q. Que es una letra incorrecta. Ay. No. Viene por nosotros. Corre. Tratamos de escapar. Nos escondemos. No. No. Chicos. Tenemos que huir de aquí. Antes de que nos atrape. No. Acaban de presenciar. El jumpscare. De este personaje. Y estuvo bastante increíble. Ok. Vamos a verlo. Ahí está. Me voy a quedar con esta imagen. Chicos. Porque estuvo muy épico. Me gustó bastante este jumpscare. Así que creo que la próxima vez. Tenemos que hacer esta misión correctamente. Tenemos que escribir. Last Cat. Correct. Tenemos que colocar la palabra. Last Cat. Los cubos en el orden correcto. Y pues nada chicos. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así. Deja tu pedazo de like. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificación. Y nos vemos en el siguiente. Para descubrir. Qué es lo que va a pasar. Chau chau.